Presenta la columna DTI de En Perspectiva, Profuturo, el programa de innovación educativa de Fundación Telefónica Movistar y Lenovo. Para cada necesidad, elegí lo mejor en tecnología. En el Campus Party, evento de innovación que se realizó la semana pasada en el Centro de Eventos de Glatu, hubo charlas de referentes locales e internacionales en tecnología. Hubo mucha discusión sobre inteligencia artificial generativa y hubo talleres para emprendedores. Pero, sin embargo, una de las iniciativas que más llamaba la atención tenía el foco puesto en otro lado, en la luna. No solo eso, además surgió en una UTU de Maldonado y está liderado por estudiantes. Se llama Astra Nova y en el Campus Party estuvo en exposición, y tuvieron en exposición, un prototipo de lo que sueñan con llevar a la realidad. Que es un rover lunar, es decir, un vehículo para recorrer el suelo del satélite de la Tierra y recolectar polvo para analizar con una tecnología diferente de la que se conoce en vehículos parecidos que se han visto también en Marte. Bueno, por horarios era difícil, era complejo concretar esta charla con ellos aquí, en perspectiva, en vivo. Están en clase. Claro, están nada más y nada menos que en clase, y si nosotros vamos a destacar su labor como estudiantes, quedaba mal hacerlo faltar, ¿no? No lo íbamos a hacer salir de clase, claro. Así que, de nuestro equipo, justamente Gastón González estuvo conversando ayer con el director, el director del equipo, Joaquín Royes, que tiene 17 años, cursa informática en la UTU, y tiene el objetivo a mediano plazo de que la NASA adopte los rover que están diseñando. Me encantó esto, hoy lo anunciábamos temprano. Tranquilos, chiquilines, ¿no? Sí, sí, sí. Tranqui. Vos a los 17, ¿qué estabas haciendo? Exacto, uno cuando piensa así dice, ¿qué estabas haciendo a los 17 años? Bueno, ellos tranquilos pensando en entrarle a la NASA, en venderle el producto que están diseñando a la NASA. Sí, que ahí veíamos algunas fotos en las transmisiones en video, son fotos muy lindas, muy diseñadas, ¿no? De ese pequeño vehículo, ese rover, rover, como le quieran decir. Ellos le dicen rover, o sea que estamos bien, pero con B corta. Ellos, en realidad, este grupo, que no son solo estudiantes, pero la mayoría son estudiantes, fue noticia hace un par de años, que fue de hecho por eso que Joaquín, con el que conversé, los conoció y ahí se acercó y se unió. Pero vienen trabajando hace unos años como grupo de estudiantes con algunos docentes. Hace un par de años se había salido una noticia de que habían desarrollado un satélite construido con un hongo, o sea, con un material de un hongo que se llama miselio, y esto lo hacía mucho más barato que fabricarlo con los materiales tradicionales con los que se fabrican los satélites. O sea, con 17 piensan en este otro proyecto, pero ya venían de más chicos con esta experiencia. Joaquín, en realidad, se suma este año, que es el que tiene 17, a otros que son estudiantes, pero, por ejemplo, uno de los docentes o vinculados con esto es un poco más grande, que era el que había, porque estuve leyendo las entrevistas que habían dado en ese momento, tenía 25 años, o sea, tampoco es que era un profesional de larguísima carrera, ¿no? Y estaban desarrollando en la U2 este proyecto de un satélite a base de un hongo. ¿Satélite a base de un hongo? Nunca había, o nunca se me hubiera ocurrido. No, nosotros venimos claramente de otro paro, pero por lo que se ve, tampoco se le va a ocurrir a nadie, ¿no? Era algo que pensaron y desarrollaron ellos. En ese momento se llamaban Hawking Innovation, Hawking como Stephen Hawking, como el famoso científico. Lo que les pasó fue que, por un lado, el material del hongo escasea en Uruguay, o sea, no lo veían tan escalable el producto. Y también me comentaba Joaquín, surgieron algunos cuestionamientos personales a Stephen Hawking que aparecían en una lista de los vuelos de Jeffrey Epstein, el magnate estadounidense que fue preso por tráfico de personas y demás. Entonces dijeron, bueno, vamos a cambiar el objetivo, el target, ¿no? De lo que queremos hacer. Y de paso le cambiamos el nombre y zafamos de posibles cuestionamientos. Ahí es cuando Joaquín se une al equipo. Él, en realidad, ahora vive en Montevideo, pero bueno, mal o nada es que lo conoce el proyecto. Se suma a través de un amigo. Él ya tenía interés por el espacio. Este amigo lo acerca. Este año él asume como director. ¿Director de qué? ¿Del proyecto? De este proyecto de Astranova, que se llama. Y ahí decidieron, bueno, a partir de su dirección, decidieron cambiar el objetivo. Pensaron qué otra cosa podían hacer en forma barata con los conocimientos que habían ido logrando en materia de ingeniería espacial. Y con esto que habían hecho con el satélite, ¿no? Y que fuera, bueno, que fuera asible, entre comillas, por ellos, porque ya habían hecho lo del hongo y se habían dado cuenta que no lo podían hacer, ¿no? Entonces decidieron apuntar, manteniéndose en el espacio, a esto, a un vehículo para la superficie de la luna. Y ahí es que le ponen Astranova, que también lo que buscaban era un nombre que no tuviera vínculo con Uruguay, ¿viste? Que no fuera tipo Uruguay Space, o yo qué sé. Porque en el proceso de trabajo con el satélite y en estos años que habían pasado, se había ido sumando al grupo gente de otros países también. También gente joven, pero de otros países. Por ejemplo, tienen hoy en día, son 11 integrantes. Hay una persona que es de México, hay una persona que es de Costa Rica, que aportan desde su lado. Por ejemplo, la de Costa Rica está más en la parte de marketing, pero se internacionalizó. Entonces, cuando buscaron un nombre, dijeron, bueno, eso. Impresionante, ¿no? O sea, se internacionalizó, lo sacaron de fronteras, supongo que eso implica a... A través de redes sociales, de moverse por redes sociales. Mirá, eso te iba a preguntar, Iba. Y se fueron acercando también personas de otros lugares, eso después lo comentamos, porque en un flyer que repartían en el Campus Party aparece una cantidad de nombres de otros proyectos, y bueno, porque como que se fue armando una especie de colectivo. Joaquín me hablaba de un Mercosur espacial, fue la expresión que usó, porque se fueron poniendo en contacto con otras iniciativas similares, vinculadas con el espacio, con el interés por la ciencia también, no solo por el espacio, y se fue armando esta red de intercambio de información y de conocimiento. Le pusieron a AstraZeneca, entonces, en esa idea, en esa búsqueda, de un nombre que no tuviera relación con Uruguay. Bien, contanos más entonces, o sea, con ese antecedente, ya que venían, con esto que se había ido agrandando, ¿en qué están hoy concretamente? ¿Y a qué apuntaron, digamos, en esta nueva etapa, a partir de que Joaquín asumió como director del proyecto? Bueno, el rover que vimos ahí en pantalla, que para describirlo es como un... A ver, capaz que Felipe Penadez lo puede poner de vuelta ahí. Es como una mesita, ¿no? Podemos decir, como una mesita con cuatro ruedas. O sea, es chiquito, chatito, ¿no? Como que la superficie está por abajo, las ruedas son más altas... Claro. ...que el propio vehículo. En la superficie tiene todo paneles solares, que es con lo que funciona, con energía renovable. Y se llama Static 01. Ahora vamos a ver por qué eso de Static. También están organizando talleres, porque no solo les interesa producir esto, sino que además quieren como acercar a otros jóvenes a aprender sobre el espacio y sobre robótica e ingeniería espacial. Pero empiezo por el rover para no expandir, abrir demasiado. Sí, sí. Ellos tomaron como punto de partida que Uruguay, en febrero, se unió al programa espacial Artemis, que lo hemos mencionado acá en los espacios de disrupción, tecnología e innovación, que es el proyecto que tiene hoy la NASA para volver a la Luna con misiones tripuladas. O sea, eran las misiones Apolo hace 50 años. Hoy en día se llama Artemis. O Artemisa también lo traducen. Uruguay se unió al programa, en un sentido un poco simbólico, supongo, pero ellos lo vieron como una oportunidad de, bueno, acerquémonos a la NASA. Uno de los desafíos que implica volver con humanos a la Luna, esto me lo explicaba Joaquín, es el tema del polvo lunar. ¿Polvo lunar? Capaz que nunca habíamos ni escuchado del polvo lunar. Si querés podemos escuchar un poquito de lo que me contaba Joaquín ayer sobre eso. Ahí está. A ver cómo te lo explicó, qué es lo que implica el polvo lunar y por qué también pensaron, y es un desafío, ¿no? El polvo lunar, el polvillo que hay ahí en la Luna, es sumamente dañino para el cuerpo humano. Imagínate que son como pequeños pedacitos de vidrio que al entrar en contacto con los trajes de los astronautas evidentemente empiezan a afectar y aunque el traje estuviera reforzado, al momento de volver a la base podría entrar en los tubos de oxígeno y lastimar a las personas. Entonces, para evitar que los tripulantes estén en peligro, es mucho más sencillo que un robot vaya, extraiga el polvo y lo llegue hasta la base. Entonces, el tema es el peligro que el polvo puede suponer si lo respirás. Como cualquier polvo, ¿no? Pero él decía que este polvo es particularmente dañino, dice que era como si fuera vidrio picado. Si en el futuro se fuera a instalar una base, ese polvo podría entrar. Si lo traen, podría entrar la base, podría quedar flotando, podría meterse en los tubos de oxígeno, planteaba él. Entonces, buscaban un vehículo para traerlo, para que la investigación de la superficie de la Luna fuera menos riesgosa para seres humanos. Vos decías en la introducción que hay algunos de estos vehículos que hemos visto, por ejemplo, en Marte, fue muy sonado hace unos años, cuando llegó el Curiosity, un rover de la NASA, que está en Marte, porque además hacen mucho uso de redes sociales. El Curiosity tiene Twitter, por ejemplo, y suben algunas imágenes. Pero ese tipo de vehículos son muchísimo más complejos, me explicaba Joaquín, que por ejemplo tienen un brazo con una pala para juntar el material, tienen otro tipo de tecnología no solo más compleja, más difícil de hacer, sino, y esto es lo fundamental, más cara. Ellos estaban buscando no solo algo que pudieran lograr ellos, que son estudiantes, y que no tienen los insumos y el dinero y la financiación para hacer algo de nivel como el Curiosity, sino que el objetivo era crear algo que fuera barato para vendérselo por ese lado también a la NASA. Entonces buscaron una tecnología que no se había usado para esto, que ellos ya venían trabajando con... Para juntar ese polvo lunar de una forma diferente, entonces. Sí, que no requiriera un brazo. No con forma mecánica que requiriera un brazo. Ellos venían trabajando con esto, que es la electroestática, por eso se llama Static 01, el rover. Venían trabajando con la electroestática en otras investigaciones que estaban haciendo, y en un momento decidieron juntar las dos cosas, y así me explicaba Joaquín qué era esto de la electroestática. ¿Viste cuando vos agarrás una regla, te la pasás rápido por el pelo, y después la acercás a los papelitos y se levantan? Sí. Bueno, exactamente eso, pero el sistema de la regla y el pelo estaría dentro del robot, se extraería el polvo, viste que en ningún momento entra ninguna mano, ni ningún taladro, llega el polvo, lo guarda, y ahí es capaz de ser analizado, lo cual además de todo el tema de los materiales, es mucho más barato. Pero nosotros al momento de hacerle un análisis, lo evaluamos a no más de 2.000 dólares, que para equipos como la NASA, que invierten millones, es una cosa. Claro, son monedas. Claro. O sea, lo que harían sería como las naves espaciales de las películas que tiran un rayo y se llevan a la gente, sería algo parecido, pero con el polvo de la Luna, sin mano, sin nada, sin pala, simplemente el robot se para arriba de lo que quiere levantar y lo levanta, sería algo así, te estoy entendiendo bien. Sí, exactamente. Bien, interesante, la verdad que el ingenio de estos urises es impresionante. A ver, dijiste además, quedó como al pasar dicho, que encima tiene paneles solares, o sea que funciona con energía renovable. Sí, porque está más cerca del Sol, entonces le llega derecho y además en la Luna está siempre iluminada, deshelado de la Luna, entonces recibe todo el tiempo energía solar, además de renovable y más barato, también me decía que era peligroso llevar combustible, lo cual tiene sentido, pero uno no lo piensa, porque no piensa. Claro, en esos detalles, como transportar combustible a la Luna. Claro. No, pero me quedé pensando además en lo de la regla, eso de la regla y los papelitos, experimento que todos hicimos. Jugando, ¿no? Jugando, jugando, ¿cómo a ellos a partir de eso les da para hacer y para diseñar una cosa así, ¿no? Sí, y después también me comentaba con ese objetivo de venderlo a la NASA, que claro, suena lejísimo, ¿no? Suena, sí. Es como que nosotros estudiamos comunicación, me acuerdo un compañero de una vuelta dijo, y mi sueño es ganar un Oscar, y nos reímos, y estos dicen, y mi sueño es venderlo a la NASA, y parece posible, ¿no? Porque ya tienen todo tan pensado, pero además, ahí en el Campus Party había personas vinculadas con la cuestión espacial, conocieron a una persona de la NASA incluso, que les explicó el proceso burocrático que tienen que seguir para presentarse a los concursos, los llamados que hace la NASA, porque me decía él, todo el tiempo hay llamados de ese estilo, buscando materiales, buscando productos, buscando abaratar costos. Me decía que era un proceso difícil por la burocracia, pero que están interesados en llevarlo a cabo por eso, porque quieren llegar a venderle su producto a la NASA. En realidad, nosotros siempre tuvimos la idea de hacer un proyecto que fuera acompañado, es decir, que desemboque también en el ámbito educativo. Es decir, además del proyecto de poder construir tecnología espacial, el poder dictar cursos y talleres para que jóvenes como nosotros puedan verse involucrados en el ámbito y llegar también a la conclusión de que no es imposible construir tecnología. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer que esté relacionado con la tecnología espacial y que también pueda ser aplicado a la educación? Y dijimos, los robots. Impresionante. O sea que, como ellos habían aprendido de forma autodidacta, querían que los que vinieran después tuvieran, digamos, más respaldo, tuvieran otra base, ¿no? Están para ampliar el conocimiento, claramente, ¿no? Sí, como con la intención ya de Pique de compartir, ¿no? De no quedarse solo ellos. Por eso también están organizando talleres, como te decía hace un rato, junto con otras organizaciones, por ejemplo, Conciencia, que se escribe con la C mayúscula, Ciencia con la C mayúscula. Todos juntos. Todos juntos, Conciencia, que es una organización que busca ponerle foco en el rol de la mujer en la ciencia. En el Campus Party brindaron un taller de construcción, ¿es así? Construcción de Robert, de Robards. Sí, con la idea de que al terminar el taller, era tipo workshop, como le dicen, ¿viste?, en el ámbito tecnológico que les gusta el Spanglish. El taller de construcción de Robards, que la idea sería que se fueran con un Robert terminado, construido. Por eso también muestran que es algo básico, ¿no? O sea, lo que están haciendo es algo sencillo de hacer, por eso lo podían explicar en unas horas. Impresiona porque ustedes son estudiantes también, ¿no? Y sin embargo ya están como en la etapa de tratar de enseñarle a otros. Sí, ese objetivo sale de que mismo nosotros, de jóvenes, tuvimos escaso aprendizaje respecto a los robots y fueron, en su gran mayoría, autodidacta. Entonces, el objetivo es que aquellos que no pudimos conseguir nosotros puedan conseguir otros jóvenes que estén interesados en el ámbito. Estaba buenísimo. Igual me decís que tuvieron poco aprendizaje, pero tenés 17 años y ya estás metido en esto, ¿no? O sea, está... Igual es como que para mí no soy una base, ¿no? O para vos no, para vos fue todo autodidacta. No, no. Alguna base hubo, pero una base muy básica. Claro. Y fue gran parte de ir aprendiendo mismo lo que nosotros sabíamos y ir compartiendo. Convertite en el educador que te hubiese gustado tener. Formate en temas de actualidad como inteligencia artificial, dificultades de aprendizaje, neurodidáctica y más. Lleva la educación del futuro al presente de tus alumnos a través de Profuturo. Una plataforma de cursos virtuales, gratuitos y tutorizados para docentes certificados por el Ministerio de Educación y Cultura. Profuturo, el programa de innovación educativa de Fundación Telefónica Movistar. Encontrá en StarCenter todas las soluciones corporativas brother de impresión, digitalización e identificación para integradores y resellers. Así como un amplio portafolio Lenovo con equipos resistentes que se adaptan a los ambientes más exigentes de trabajo y todas sus soluciones para DataCenter. Consultanos. StarCenter.com.v Bueno, impresionante la experiencia de estos gurises, que no solo no tienen así como horizonte, sino que además se plantean eso, allanar el camino, ¿no? Para otros jóvenes. Plantearse primero, desterrar de pique eso de que no se puede construir, de que acá es imposible construir tecnología, ¿no? Lunar, espacial. Lunar, espacial. O sea, como si eso fuera algo tranqui, además con la ambición de llegar a la luna, ¿no? ¿En qué está? A ver, ¿cómo terminó la charla? ¿Qué tan lejos ven ese proceso burocrático que les señalaba esta persona que los asesoró? Bueno, ellos lo ven en mediano plazo, o sea, no quieren que sea, no lo ven como algo súper lejano, pero tampoco es que lo van a lograr ya. Me planteo eso como que es a mediano plazo. También es un objetivo que se pusieron este año, o sea, que ya están bastante avanzados, podríamos decir. Lo que quería comentar también es que los pueden encontrar en Instagram, es arroba astranova-uruguay, donde, por ejemplo, pueden encontrar que hay llamados a voluntarios, que les interesa seguir juntando gente, que se sume. Dicen, buscamos gente proactiva, motivada, con ganas de aprender, con mucha buena onda. Y mira, dice, ¿quiénes pueden postularse? Mayores de 15 años, con al menos 12 horas disponibles por semana, dice, ¿no? O sea, ya si tenés 15, ya estás para sumarte a esto, lo cual está buenísimo como aprendizaje, ¿no? Más allá de si lo logran o no, lo que están haciendo, lo mejor que están haciendo, tiene su interés educativo, por supuesto. Y lo abren también a profesionales, estudiantes de nivel terciario, y dice, público en general, con ganas de ayudar, también se puede sumar ahí a astranova y a poner un granito de polvo lunar, con el objetivo de que el rover que crearon llegue a estar en el suelo de allá, de la luna. Hay varios oyentes, como hoy temprano, cuando adelantábamos esta nota, que señalan, bueno, lo ven como una gran maravilla, ¿no? Pero hay mensajes como el de Rodrigo que dice, mientras otros de su edad están en la luna, ellos no, ellos están apuntando. Qué ojo, tampoco está mal. No, no, claro. Que disfruten la adolescencia, o la sufran, porque no siempre se disfruta la adolescencia, pero te impresiona cuando hay gente tan chica que tiene las cosas tan claras.